Hola amigos de Kizuna TV, hoy estamos jueves 20 de agosto y estamos con las entrevistas y volvemos con las entrevistas después de mucho tiempo y qué más, cómo comenzar mejor que con Mariela Quevedo, especialista en marketing y marca personal, que ahora le vamos a contar un poco más, pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, que es la Asociación Peruana Japonesa, en especial al Departamento de Cultura y a Elucop, que siempre nos acompaña. Bueno, recuerden que pueden mandar sus preguntas, Mariela ha firmado un contrato que tiene que responder todas las preguntas que envíen, así que está obligada. Bueno, hoy Mariela Quevedo es una especialista en marketing y marca personal, como ya lo dije, y además es coach, así que tiene todas las herramientas que ustedes pueden preguntarle y después, si quieren contactarla, que al final va a dejar sus datos, así que quédense al final. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí, no? Muy contenta que me hayan, que me hayas invitado a compartir este espacio con tu comunidad y, bueno, conocernos un poquito más, ¿no? Y conversar sobre estos temas que ahora están súper, súper en boga, como se dice. Así es. Y sobre todo porque ahora, gracias, no sé si decirlo, gracias, pero la pandemia ha hecho que todos nos tengamos que enfocar en la computadora y sobre todo en las redes sociales que están ahora más que nunca fuertes. Y un poco, para entrar ya en el tema, un poco que nos des el mundo del marketing, ¿qué es un poco, qué significa ser marketing actualmente? Mira, el marketing viene del anglicismo market, que a su vez viene de mercatus en latín. En español quiere decir mercado. El marketing es una disciplina, es una ciencia que trabaja el conjunto de estrategias y tácticas que las empresas utilizan, pues, para lograr sus objetivos, o sea, vender sus productos o lograr posicionamiento de marca de la mente de sus consumidores, ¿no? Y, bueno, esta ciencia, esta disciplina, lo que busca es identificar las necesidades que tienen las personas, los consumidores, un determinado grupo de personas para entregarles valor a cambio de un servicio o un producto, ¿no? Y hoy en día, wow, con el marketing digital ha cobrado, pues, una dimensión totalmente distinta a lo que se trabajaba el marketing hace no tantos años, hace 10, 15 años, a lo que es ahora, pues, han habido muchos cambios. La tecnología ha hecho, pues, que las empresas tengan también que empezar a cambiar sus culturas, sus culturas en sus departamentos de marketing, en sus departamentos de ventas, y tener que trasladarse ya al mundo digital, ¿no? Y encontrar nuevas formas y estrategias de conectar con su comunidad y con los consumidores. Y eso es lo que se está trabajando ahora actualmente, ¿no? La transformación digital, marketing ahora ha revolucionado a las empresas y al mundo. Igual hay que considerar que hace como se estuvo, hace unos años atrás, hablábamos de un marketing más local, más social, digamos, país hasta territorio, geográfico, pero ahora ya es global, ¿no? Hasta los marcianos de repente no ven en el marketing, ¿no? Sí, así es. O sea, el mercado es ahora tan, tan competitivo y tan global. Imagínate, nosotros estamos ya inmersos en las redes sociales. Igual, las marcas tienen que competir ya no solo a nivel local, sino a nivel global, internacional, ¿no? Y eso es un reto muy grande que tienen ahora las marcas, las empresas que venden productos, servicios. Y digamos, el marketing, ya tú que trabajas en marketing personal, ¿qué significa hacer un marketing personal? Por ejemplo, yo diría, ¿no? Ah, marketing personal es el futbolista que se marketea tomando su chela o en una discoteca, pero creo que no es eso. No, mira, así como las empresas tienen sus marcas, las cuales pues tienen que trabajar para posicionarse en la mente de sus consumidores, nosotros también tenemos marcas, somos marca personal. Y también, queramos o no, estamos comunicando al mundo según nuestra imagen, la manera como nos comunicamos. Y es precisamente por eso que debemos tomar conciencia, sobre todo ahora que estamos más inmersos en las redes sociales, que todo lo que escribamos, comuniquemos, se nos está observando. La marca personal es la huella que dejas en las demás personas, ¿no? Entonces, el marketing personal es el proceso por el cual tú, Gustavo, gestionas tu marca personal. Encuentras herramientas y estrategias, las cuales vas a ir aplicando para ganar notoriedad, visibilidad en tu sector, ¿no? Y la marca personal es el resultado de esa gestión que haces. Y hoy en día, imagínate, antes se te pagaba por lo que tú sabías, ahora se te paga por el valor que tú ofreces. Sea tu empleador, a tu cliente, a tus proveedores, a tus colaboradores. Y ahora, pues, la marca personal ha cobrado más relevancia. Ahora más que nunca, tienen que gestionar su marca personal. Ahora, la marca personal es, digamos, hacer un paralelo, ¿no? O sea, no es que yo, Gustavo, tengo mi Facebook y publico memes y publico, no sé, pues ya irme al extremo, ¿no? Publico dibujos animados, qué sé yo. Pero no es lo mismo que hacer una marca personal, digamos, profesional. Digámoslo así, así es. Depende, porque si tú estás subiendo ese contenido, esos memes, contenido divertido, entretenido, si lo tienes para un público privado, digamos, para tu familia y amigos, si nadie más puede ver eso, ok, digamos que ahí tal vez no estás manejando estratégicamente tu marca personal. Sin embargo, ya estás creando una percepción sobre Gustavo entre tus familiares y amigos. Ahora, si eso lo llevarías ya a una plataforma más pública como Instagram, sería... Estás gestionando tu marca personal. Ahora mismo tú estás liderando esta conversación, estás liderando la comunidad de Kizuna. También estás trabajando tu marca personal. Tal vez no eres consciente de eso, pero de alguna manera estás enviando esa percepción y esa imagen es lo que estás proyectando a tu audiencia. Gracias por asustarme con mi visión. Entonces, finalmente, la marca personal, ¿qué te ayuda a crear? O sea, ¿qué es lo que te hace hacer? Mira, te puede dar muchas ventajas. Yo creo que una de las principales ventajas de trabajar conscientemente y estratégicamente tu marca personal es que te vas a poder distinguir de los demás. El concepto de marca personal es un concepto que es transversal a todas las profesiones, a todos los credos y a todas las nacionalidades. Seas independiente o seas un emprendedor o seas un alto mando de una empresa, es vital para que puedas distinguirte del resto. ¿Cómo logras esto? Pues diferenciándote, autoconociéndote, viendo cuáles son aquellos atributos, aquellos talentos, aquellas fortalezas que tú tienes y que el resto de tus colaboradores o tu competencia allá afuera no tiene. Y eso potenciarlo a través de tu marca, ¿no? Si eres alguien que está buscando ascender en tu empresa o buscar nuevas oportunidades de trabajo, también si gestionas tu marca personal en LinkedIn, en Instagram, compartes contenido de valor relacionado a tu sector, a lo que te gusta, lo que te apasiona, definitivamente ya tienes un plus ahí. Porque hoy en día, como bien sabes, Gustavo, los gerentes de recursos humanos ya no contratan simplemente porque les gustaste en la entrevista de trabajo. Ahora van a Google, ahora van a Facebook y buscan tu nombre y buscan ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces definitivamente te vas a distinguir, vas a poder ampliar tu red de contactos, también es otro beneficio. Sin duda, Gustavo, trabajar la marca personal ahora es vital. O sea, ya no sirve eso de paso mi CV y mi CV va a hablar por mí. Ya no. Ahora ya en los canales que tenemos, las plataformas que tenemos, estábamos hablando de TikTok antes de iniciar justo esta entrevista de que yo acabo de abrir mi cuenta y ya la había abierto, pero no había estado creando contenido. Y lo encuentro una herramienta súper potente para empezar a gestionar tu marca personal. Yo he encontrado contenido de doctores, ginecólogos, psicólogas infantiles, pediatras. No, no, es que eso es lo que se ha mostrado en los medios, en la televisión, que salen los TikToks y la gente bailando y haciendo tontería y media. Pero más allá de eso, TikTok te da una herramienta para que puedas crear un contenido divertido, diferente, un formato entretenido, pero no necesariamente bailando. O sea, te da muchas herramientas, efectos, música, colores y distinto tipo de cosas para que eches a volar tu imaginación, ¿no? Y eso también va a hacer que te diferencies un poco de otros emprendedores, de otros coaches, si eres coach. En mi caso soy coach, tengo mi marca personal en Instagram, ahora en TikTok y, bueno, mañana quién sabe en dónde. YouTube, ojalá. Pero es un poco eso, ¿no? Y ahora que hablas de las redes, pero antes de eso, Heiji, Heiji Taira nos escribe, gracias Heiji, dice, muy interesante el tema, gracias Heiji, creo que cualquier pregunta que tengas, él de México nos escribe, así que él está por allá. Buenísimo. Por ejemplo, ¿qué, no sé si es decirle qué diferencias hay o qué ventajas, o sea, mejor dicho, ¿por qué trabajas en Instagram tú? ¿O por qué no trabajas en Facebook? Porque algunos dirán, no, yo me gusta Facebook, a mí me gusta LinkedIn, a mí me gusta TikTok. ¿Cuáles, digamos, para ti las ventajas que tiene Instagram? Bueno, hablemos de dos cosas. Primero, tienes que buscar, yo, por ejemplo, soy emprendedora, ¿no? Estoy emprendiendo, tengo un negocio donde, bueno, trato de vender mis servicios como coach de marca personal y ayudo a las personas también a crear sus negocios digitales a coaches. ¿Por qué elegí Instagram? Bueno, primero porque es una red social que me gusta, es totalmente visual y va alineado a lo que a mí me gusta, ¿no? Que es justamente el arte, lo visual, lo entretenido, lo llamativo. Y por eso elegí empezar por Instagram. Pero también tienes que pensar en dónde pueden estar tus clientes, ¿no? De repente tu audiencia, tu comunidad o tus potenciales clientes no están en Instagram ni están en Facebook o en LinkedIn. Entonces, dependiendo del nicho de mercado al que te dirijas, tienes que elegir una u otra plataforma. Ahora, Instagram, como sabes, pues hay mil millones de usuarios activos en Instagram cada mes. Y yo lo encuentro una buenísima herramienta para potenciar ahí tu marca personal porque hay muchas funcionalidades, no solamente el feed de Instagram para postear publicaciones de fotos, sino también puedes crear historias para que puedas humanizar tu marca. Si tú eres alguien que está vendiendo productos, por ejemplo, no sé, Nike, Adidas, ya empresas grandes reconocidas mundialmente, que ya están utilizando pues estos nuevos formatos de TikTok o las historias o los Reels en Instagram para humanizar sus marcas, ¿no? No solamente mostrar a los modelos, a las modelos con las zapatillas, la ropa tan preciosa, sino ya un poco acercarse más a su comunidad. Y eso es lo bueno y lo magnífico que yo encuentro en Instagram, ¿no? Pero básicamente hay que pensar en esas dos cosas. ¿Dónde está tu audiencia? ¿Dónde están esos potenciales clientes? ¿Y en cuál red social te puedes sentir más cómoda, ¿no? Y dependiendo de eso, pues, eliges la red social en que quieras empezar. Muy bien. Y dime una cosa, ¿es diferente hablar de una marca personal mía, así como de Gustavo o de Mariela, o también es lo mismo hablar de una empresa? Digamos, pequeña empresa. Una marca comercial. Mira, una marca comercial, como su nombre lo dice, pues, también tiene que trabajar el tema de humanizar la marca, de ponerle un rostro. ¿Cómo logras eso? Si tú, Gustavo, eres el CEO, digamos, de una empresa, del sector de tecnología, por ejemplo, pues, tú también vas a tener que trabajar tu marca personal, no solamente para tú, Gustavo, posicionarte como experto en ese sector de tecnología, sino para agregarle valor a tu empresa, ¿no? De esa manera, no solamente la gente te relaciona con el sector de tecnología, sino te posiciona como un experto, y cuya empresa, pues, le estás agregando un valor añadido que, de repente, otros CEOs no lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que, de esa manera, las marcas, las grandes empresas, tienen ya el deber de ponerle un rostro a sus empresas, ¿no? Sobre todo si están en el mundo de la tecnología, de las fintechs, de las startups, que yo ya estoy viendo, ya CEOs jóvenes que están trabajando sus marcas personales, no solamente en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn es una muy buena plataforma para hacer marketing B2B, para vender tus productos a otras empresas, o para crear, potenciar tu red de contactos, pero ya en Instagram, ya eres tu marca personal, como CEO de tu empresa, pero ya habla de temas relacionados de marketing, de tecnología, y esa es la magia de la marca personal, ¿no? Y cómo se relaciona con la marca comercial. Igual es importante tomar en cuenta a quién te comunicas, ¿no? Como lo dices tú, es igual... Siempre. A quién nos comunicamos y en qué medio está ese público, ¿no? Porque no es lo mismo hablar en Instagram como en Facebook, o sea, el mismo, digamos, el diálogo o la conversación no es la misma en Instagram, TikTok y Facebook, digamos. Inclusive, LinkedIn es otro mundo también, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta... Totalmente, totalmente. Sí, hay que adaptar no solo los formatos, ¿no? De publicación, sino también adaptar tu lenguaje. Como bien lo dices, no es lo mismo dirigirte a una audiencia en LinkedIn que dirigirte a una audiencia en TikTok, porque en TikTok lo que busca la gente es entretenerse, es pasarla bien, es reírse, es buscar cosas que lo hagan, ¿no? Pasar un rato entretenido. A cambio, en LinkedIn, pues la gente a veces busca un poco más de valor, busca de repente con quién hacer alianzas, colaboraciones o ventas, ¿no? Y bueno, Facebook también. Entonces, hay que adaptar siempre el lenguaje de tus contenidos, sea verbal o no verbal. Igual, justo detrás de cámara, antes de empezar, me estabas comentando este tema, sobre todo en Instagram, que tú lo manejas muy bien y eres experta en esto, casi fundadora de Instagram. Ese es... Algo que me mencionabas era lo importante de la calidad frente a la cantidad de follows, ¿no? Explícame un poco eso, porque justo quedamos a media tinta y ya el productor nos interrumpió. Pero... Explícame completo. Cuéntame esa parte. Te cuento, te cuento. Bueno, en Instagram existen muchas creencias y muchos, muchos mitos acerca de la cantidad de seguidores, ¿no? Y yo voy muy en contra de esta creencia, porque pues veo cuentas muy grandes con miles de seguidores y con, y con, de repente, contenido no tan específico. Me dejo en entender. El contenido es tan amplio que yo, como, no sé, una usuaria que a mí me interesa, sigo profesional en el mundo del marketing, el marketing digital, marca personal, me pierdo, ¿no? Entonces, ok, este contenido, pues de repente no es para mí, pero, bueno, lo encuentro entretenido, pero no le voy a comprar, ¿no? Entonces, mucha gente compra, termina comprando seguidores, por ejemplo, un poco para crearse la percepción de que eres una persona, digamos, que está tratando de ganarse influencia, imagen, pero son percepciones. Yo siempre voy a estar más del lado de crear contenido de calidad, pero específico, específico para la audiencia, específica a la cual te diriges tú, a la cual se dirige tu negocio, ¿no? Entonces, justo mañana voy a tener un conversatorio sobre eso en Instagram y va a estar muy bueno porque, como te digo, la mayoría de gente está muy preocupada en crecer siempre los seguidores, ¿no? Que yo quiero crecer los seguidores, dame las estrategias, los hacks, y está bien, o sea, obviamente todos queremos, pues, que la gente nos siga, pero se olvidan de lo más importante que es monetizar, ¿no? Entonces, ahí, pues, tienes que enfocar más tu energía, tus recursos, para, en verdad, atraer prospectos, ¿no? A atraer prospectos y tratar de cerrar las ventas, ¿no? A través de Instagram. Instagram es una herramienta también para monetizar no solo tu marca personal, sino si vendes productos, si tienes una empresa de productos, de servicios, es muy bueno para que puedas monetizar por Instagram. Igual es muy importante lo que dices, ¿no? O sea, hay que hacer todo una historia o un clima para que podamos vender, finalmente, porque no es solamente subir un producto, tu servicio, y ya, vendiste, ¿no? No es... No, no, es todo un arte, Gustavo. Es todo un arte. Es como se dice el vende sin vender. Claro. No, ya no, la venta ya no es agresiva, directa, ey, cómprame, mañana estoy de promoción, 20% de descuento si me compras mañana, solo me quedan dos plazas. Eso es agresivo y realmente yo siento que ya las maneras de vender ahora, actualmente, pues, han evolucionado de una manera, ya existen técnicas y estrategias para que puedas vender apelando a los puntos de dolor que tienen en tus clientes ideales, ¿no? Y de una manera sutil ya los invitas a que te busquen y a que sepan que quieran saber un poco más de lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, a través de lo que tú creas, de los contenidos que tú creas, ya como que vas creando ese deseo y ese interés, pero hay que ser muy estratégico en este aspecto, ¿no? Y conocer, conocer bien las tácticas. A tu cliente. Igual, aclaremos que el dolor no es algo que tú vas a atacar diciendo, ay, uy, qué pena. Por el contrario, el dolor, hablamos de necesidades y problemas que tú puedes... Problemas, exacto, exacto. Sí, en marketing se dicen los puntos de dolor, los pain points y que quiere decir los problemas y las necesidades que tiene nuestro público ideal, nuestro público objetivo, ¿no? Claro, sí, aclaremos eso porque si, uy, no hay que decir, uy, te duele la cabeza, yo tengo la solución, no es dolores, sino dolores que como cliente, si tienes pues una, vendes fruta y alguien que necesita fruta pero no lo consigue y tú tienes esa fruta, ese es el dolor o el problema que tienes y le puedes solucionar. Creo que es así, ¿no es cierto? Exactamente, así es, Gustavo. Entonces, entendí tu clase. Buenísimo. Y digamos, alguien que quiere construir su marca personal, ¿qué recomendaciones o qué tips tú le podrías dar a alguien que va a iniciar o dice, bueno, voy a iniciar a pensar cómo hacer mi marca personal? Sí, mira, muy buena pregunta. Yo creo que hay dos fases muy importantes en lo que respecta a construcción de marca personal y la primera fase es de autodescubrimiento. En esta primera fase, tú lo que tienes que hacer es adentrar un poco dentro de tus talentos, de buscar cuáles son esos atributos, esos valores que tú, como Gustavo, puedes diferenciarte de otros colaboradores, de otros profesionales, ¿no? Y de qué manera puedes ofrecer valor y de qué manera puedes potenciar también a través de tu mensaje, a través de tus contenidos, esos atributos. ¿no? Para diferenciarte. primero, adentrar, mirar qué es lo que tenemos para ofrecer de valor al mundo, tus talentos, de qué manera vas a hacer que el mundo sea un lugar mejor a través de tu ayuda. Y lo segundo, Gustavo, yo creo que es tener los objetivos muy claros, ¿no? ¿Para qué quieres trabajar una marca personal? ¿Qué es lo que quieres lograr? No se trata de una moda, yo he escuchado hablar de esto y ya, pues voy a hacer mis lives en Facebook y hablar de cualquier cosa, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es la finalidad, o sea, dónde quieres llegar, quieres conseguir un nuevo trabajo, quieres ascender en tu empresa y de acuerdo a eso ya vas a elegir las estrategias que se vayan alineando, ¿no? y después tener muchas ganas de aprender sobre todo del mundo digital, habilidades digitales de marketing y también pues ser flexible, ¿no? No cerrarte en una sola idea de que ah, no, Zoom, pues yo ya no sé cómo se usa Zoom o estas nuevas plataformas, Google Meet, ¿no? Yo no me meto ahí, pues no, entonces eso es quedarte para atrás y al contrario, o sea, tienes que tener ya la mente abierta para encontrar esas nuevas oportunidades y sobre todo porque, bueno, estamos ya ahora, no hay vuelta atrás, el mundo ha cambiado, la educación está cambiando también, la comunicación ha cambiado, la comunicación, en todo sentido nuestras vidas están cambiando, entonces hay que ser muy flexibles con esos puntos, ¿no? Esas son mis recomendaciones principales. Ya, si no apuntaron, vuelvan a ver el video después y ya la tienen. Pregunta, por ejemplo, Cecilia Giga nos ha escrito gracias Cecilia por escribirnos, dice, hola, muy bueno el tema, una consulta, ¿qué tipo de lenguaje debo utilizar o tener para vender mi producto para que llegue a todos mis seguidores? Wow, es muy buena pregunta, pero tendríamos, tendríamos que profundizar un poco más y preguntarle qué tipo de producto está vendiendo, cuál es el producto que está vendiendo y si ya tiene identificado a quién se lo quiere vender, ¿no? Muy importante que conozcas a tu audiencia, a quién se lo quieres vender y no basarnos en suposiciones y no validar también que hay gente allá que necesita tu producto, tu servicio, ¿no? Ahora, ¿qué lenguaje quieres emplear? pues siempre va a depender de cuál sea el producto, qué es lo que estás vendiendo y sobre todo conocer a tu público objetivo porque tienes que hablar el lenguaje de tu público objetivo para que ellos puedan conectar contigo y puedan, pues obviamente, conectar también con el valor que tú le puedes dar con tu producto, con tu servicio. Así que habla el lenguaje de tu público objetivo. Y es lo que tú decías de hablar del dolor de ellos, ¿no? Saber qué es lo que necesitan y cómo lo hacen. ¿Cuáles son sus palabras exactas? ¿Qué palabras utilizan? ¿Cómo ellos hablan de sus problemas, ¿no? De sus creencias, qué te están creyendo para que tú puedas utilizar esas mismas palabras en tu comunicación. Gracias. Heiji también nos escribe, gracias Heiji, dice, una consulta, por ejemplo, si tengo un canal y me interesan dos temas, música y juegos. ¿Debo de optar solo por una de ellas? Música y juegos. Bueno, son dos cosas complementarias, yo creo, y que tienen que ver mucho con el entretenimiento. Así que, si estás pensando en abrir un canal de YouTube, por ejemplo, ¿dijo YouTube? No, dice solamente un canal. Un canal. Bueno, si te vas por YouTube, dependiendo de lo que quieres compartir, pero como los dos son dos categorías que están dentro de un mismo nicho que es, creo, el entretenimiento, el mercado del entretenimiento, yo creo que podrían funcionar los contenidos, pero siempre va a depender de tus objetivos, ¿no? o sea, ¿qué es lo que quisieras lograr abriendo un canal de videos, un canal de música, ¿no? Entonces, pregúntense qué es lo que quieren lograr. Siempre piensen en cuáles son esos objetivos a los cuales quieren llegar, ¿no? Con esas intenciones. Sí, de YouTube te dice, es de YouTube. Buenísimo, buenísimo, súper excelente plataforma para iniciar, sobre todo si te gusta el entretenimiento, ¿no? Y el tema del video, pues te va buenísimo también. Sí, así que, igual, ahorita vamos a dejar sus datos de contacto y este, para que te hagas las consultas y ahí le cobras. Él dice un amigo, vosotros te bromeando. Este, no, de broma, que sí le vas a cobrar, sí, pero de bromeando de que le cobras y aguantar el tiempo. Lo conversamos, lo conversamos. Lo conversamos, vamos a medias. Bueno, amigos, ya estamos terminando el programa, Mariela, por favor, ¿cómo pueden contactarte en algún canal, correo, teléfono, es tu momento de promocionarte, tu marca personal? Bueno, yo estoy en Instagram, como les comenté, me encuentran como Mariela Quevedo guión abajo y en TikTok soy Mariela Quevedo Coach. Mariela Quevedo Coach, me encuentran ahora en esos dos canales y si me quieren contactar para alguna duda o alguna idea, algún proyecto que tengan y que no sepan más o menos cómo enfocarlo, cómo dirigirlo, les dejo mi correo, es Mariela, con una L, K-U-2-1 arroba gmail.com, Mariela K-21 arroba gmail.com. Si se les pasa, no se olviden retroceder un poquito la barra y lo vuelven a apuntar, ¿no? Igual, queremos agradecer a la Asociación Perono-Japonesa, el Departamento de Cultura en especial y a EluCop que siempre nos acompaña en estos programas. No se olviden, otra cosa, avisos no parroquiales porque a nuestro productor no le gustan los avisos parroquiales, es que salió en nuestra revista Gambateando el día de ayer, así que lo pueden buscar en el Facebook como gambateando.com y además no se olviden los programas que tenemos los martes y los miércoles. Así que nada, muchas gracias Mariela por tu tiempo, gracias por estar. No, a ti y nada, un saludo muy grande a toda tu comunidad y espero nos veamos pronto nuevamente por aquí. Sí, muy bien, muchas gracias a todos, nos vemos en otra entrevista. Bye. Gracias.